Con visitas en los territorios del Valle, el gobierno departamental avanza en la actualización de la política pública de juventud. El objetivo es tener acercamientos que garanticen una política incluyente que favorezca el cumplimiento de los derechos y la expansión de capacidades de esta población. Hemos ya empezado la fase 2 de dicha actualización de política pública, donde ya nos encontramos en el territorio conversando con los jóvenes. Hemos hecho procesos virtuales, donde realizamos más de 30 entrevistas a líderes juveniles, a personas que tienen que ver con la institucionalidad, pero que también han llevado procesos de juventud. Pero también unos encuentros presenciales, tanto en Buenaventura como en Tuluá y en Cartago, haciendo la presencia en las subregiones de la gobernación del Valle del Cauca. Con esta nueva política pública de juventud se buscará generar acciones interinstitucionales y nuevas oportunidades para los jóvenes del Valle. La próxima reunión será el 27 de septiembre en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero a las 2 de la tarde. Para nosotros desde la Subdirección de Juventudes y la Gobernación del Valle del Cauca, era vital la actualización de dicha política pública, para enfocar las soluciones oportunas del carácter institucional a las nuevas necesidades y a las nuevas realidades de los jóvenes del Valle del Cauca. Con estas acciones invencibles, el gobierno del Valle reitera su compromiso por crear espacios de participación ciudadana, especialmente con los jóvenes, población que busca nuevas oportunidades.